La derecha fascista es a quien va a sentar en esta silla de presidente de la república. Esta reflexión la comparto con el pueblo venezolano en cadena nacional de radio y televisión y a través de Telesur nos conectamos con nuestros hermanos del mundo. ¿A quién se estaría la derecha aquí? Ya sucedió en abril del 2002, sentaron al presidente de Fede Cámaras aquí. Se autojuramentó, disolvió la constitución de la república, disolvió todos los poderes y ordenó masacrar al pueblo. Un pequeño detalle, no había quien cumplirle la orden de masacrar al pueblo, porque la fuerza armada estaba en sus cuarteles preparando una insurrección popular para retomar la constitución y poner al presidente Chávez otra vez. ¿Cómo ocurrió? Ajá, sientan aquí a alguien, habría que ver a quién. Si sentarían al presidente de Fede Cámaras otra vez, Jorge Roy, que está conspirando. Está en la conspiración. De frente, financiando, y un grupo de burgueses que dicen que no se van a calar la ley de precios justos, que por habilitante yo he decretado. La ley de precios justos va, llueve, truena y relampaguee, la ley de precios justos va para proteger al pueblo. Y la vamos a defender, y la vamos a aplicar. Que lo sepa el que lo sabe, y el que no lo sabía que lo vaya sabiendo. La ley de precios justos es una ley popular, obrerista, para proteger a la clase obrera, a los que trabajan de verdad, a los que saben que es sudar el lomo y que es recibir al final de la jornada una contraprestación, como llaman, un salario para salir a mantener a su familia. Y a la clase media también, que vive de un salario y del trabajo. Entonces, ¿a quién sentaría en esta silla? Ese es el primer gran problema de los locos fascistas y sus aliados internacionales. El segundo gran problema que tendrían es el, como dicen los argentinos, el quilombo mayor. El quilombo mayor que tendrían. ¿Ustedes saben cuál sería? Una vez que sienten aquí a un fascista, tendrían que ver qué hacen con el pueblo de Venezuela allá afuera. Qué hacen con los obreros, con los campesinos, con las mujeres, con la juventud. Y qué hacen con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que juntos saldrían a rescatar la democracia y la patria. Y como le decía ahorita al compañero Evo Morales, le acabo, acabo de comunicarme con Evo Morales, el jefe indio del sur, nuestro hermano, siempre también transmitiendo unas reflexiones, orientaciones y preocupado por todas las mentiras que dice en el mundo de Venezuela. Les he dicho, quizás, si un día ustedes recibieran la noticia que la oligarquía logró caotizar Venezuela y el gobierno cayó. Este escenario negado, quizás sería el inicio del fin de esta oligarquía. Y esta revolución pacífica, democrática, quizás tomaría otro carácter. Quizás tomaría un carácter armado, profundamente revolucionario. Que lo sepa el mundo, estamos decididos a todo. Y frente a un golpe fascista, nosotros profundizaríamos y radicalizaríamos esta revolución, hasta más allá de los límites que se han conocido hoy, por el camino del socialismo. Que lo sepan. Y saldría nuestra fuerza armada, nuestras milicias, nuestra clase obrera, bueno, en otras condiciones. Con la guía fundamental que nos dejó nuestro comandante Chávez, que es la guía de nuestra constitución. Así es la vida, camaradas. Cuando a nuestro comandante Chávez se lo llevaban por esta puerta que está aquí. El 12 de abril en la madrugada se lo llevaban detenido.